hello hello friends hola amiguitos aquí les traigo la novedad de que tienen que ir a crocs corriendo para comprar sus barbie crocs son de los que son altos no son de los sencillos son de los que son como edición especial entonces nos vamos a la página de crocs nos vamos a buscar barbie y como pueden ver ya casi todos los números hay muy pocos entonces corran rápido 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 para que puedan alcanzar sus crocs sus barbie crocs aquí les enseño un poco de cómo cómo son ya hice mi orden espero que mi orden si se procese y pueda alcanzar algún par como pueden ver los demás crocs están agotados los pins están todavía disponibles pero lo que son los otros crocs ya no hay números o bueno creo que si hay pero de talla de hombre muy grande como pueden ver 14 y 15 es muy grande de los crocs normales hay de hombres solo en talla 12 pero de los demás ya no hay así que corran por los suyos